Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Preparando los motores para el 7 de diciembre, tocar en Niceto, presentando temas nuevos y prometiéndoles tremendo espectáculo de rock. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Estoy con la gente de TOURS. De la banda, ¿cómo solieron empezar? ¿Cómo empezaron ustedes en todo caso? ¿Bredmente qué nos pueden contar de aquellos tiempos? Bueno, pensá que la banda del año que viene va a cumplir 25 años. Así que en los años 90 las cosas eran muy diferentes, pero me imagino que todas las bandas más o menos se forman igual. Inclusive hoy, con la diferencia de que antes se ponía un aviso en un diario y ahora se debe poner en la internet, pero obviamente siempre hay un núcleo. En este caso se conocieron Joaquín y Lea y después, bueno, se fueron sumando los demás, lo sumando y tocando, tocando, tocando mucho hasta que se dio la oportunidad de grabar el primer disco. Y ahí arrancó una carrera hermosa, música y alegría. Perfecto. ¿Qué consejo le darían ustedes a las bandas que lo toman a usted como inspiración? Bueno, que toque mucho. Eso no hay que dejar de hacerlo porque ahí es donde en la cancha se ven los pingües. Ahí es donde uno se va curtiendo y va conociendo todas las condiciones en las que vos podés llegar a tocar. Podés tocar en un lugar espectacular, con el mejor sonido, con el mejor escenario, con las mejores luces, hasta una roquería donde se viene todo abajo. Y en los dos lugares tenés que hacer y dar lo mejor siempre. Por último, en cuanto a la presentación de este nuevo sencillo que están dando ustedes, ¿qué sentimientos o cómo hicieron para lograr ese trabajo? ¿Con qué juntaron de ustedes para poder llegar a eso? Si, si, si. Si, si, si. Si, si se está más fácil. ¿Cómo te parece? Juntamos ganas, talento y capacidad de interpretación. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos una pregunta recurrente en el sitio que normalmente siempre contestan distinto cada banda depende de cómo lo interpretan qué es lo bueno y qué es lo malo de Turf según ustedes como banda lo bueno es la alegría y la emoción que tramite lo malo no, yo no creo nada en realidad bueno amamos esto que es lo que más nos gusta hacer y estamos muy agradecidos realmente de vivir esta realidad que nosotros buscamos que nosotros siempre tratamos de proseguir de tener un grupo de rock mostrar nuestra música al mundo conocer el mundo, conocer la gente y tenemos esa posibilidad tan linda de llevar nuestra música a todos los lugares que se nos ocurra y que eso a la vez sea nuestro trabajo entonces es muy difícil encontrarle algo malo a una actividad que nos da tantas satisfacciones y de la cual estamos muy muy agradecidos bueno sin más que decir nos vamos despidiendo entonces muchísimas gracias por la nota disculpen las torpesas y nada más esto ha sido tours en territorio rock muchísimas gracias chau 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 chau